Me encontré con este regalito en mi plantita de monstera. Tenía que hacer algo porque es una planta muy especial para mí, porque está conmigo desde que era así. Así que me puse manos a la obra y empecé a limpiar muy bien sus hojitas con agüita y jabón. Y también quise terminar de llenar el vaso con un sustrato diferente para que aguante mejor la humedad. Siempre que hay una plaga me gusta tratarla con un insecticida, en este caso uno sistémico. Es mi favorito y también me gusta limpiar bien los envasados donde tengo mis plantas, porque no sé si puede quedar rastro ahí de alguna plaga. Terminó regando muy bien a la planta y al final me di cuenta que la responsable y la que estaba más contaminada de trips era mi orquídea. Y por supuesto con ella hice el mismo proceso.